¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre Alcoins y el día de hoy con una revisión más y vamos a platicar sobre qué es esta monedita que se llama Icon ICX es una moneda que está en el top 100 y vamos a revisar su caso de uso que están tratando de resolver que están atacando y así como las predicciones de precio que he encontrado en internet sobre esta monedita para los próximos años. Para todos los que dicen solamente estás leyendo mejor pásame el artículo como ya me habían dicho hace mucho que no me decían pues se los paso con todo gusto pueden venir aquí a la página de BuscandoCriptoDinero.com al apartado de Alcoins y ahí está toda la lista de más de 100 Alcoins que he analizado que he puesto aquí la información compilada en español se las pongo así todas fáciles de entender bonito para que puedan venirse a ver la información no me gusta aprenderme cosas de memoria y sobre todo cosas que no voy a utilizar por eso leo la información. Entonces si no les gusta que les lea la información pueden venir sin duda a buscarla ustedes mismos a BuscandoCriptoDinero.com apartado de Alcoins y ahí está todas todas las Alcoins que se han revisado en el canal entonces vamos a ver qué es esta monedita. Icon es una empresa que tiene sede en Corea del Sur y que desarrolló una tecnología de cadena de bloques y un token de criptomoneda que lo acompaña que se llama ICX o Icon. La empresa se anuncia a sí misma como una red blockchain interconectada lo que permite a los participantes de un sistema descentralizado Converger que se llama Converger en un punto central. Esto se hace conectando a una comunidad y a otras comunidades a través de Icon Republic y Citizen Notes entonces como que quiere tener es como que una cadena de interconexión de algún tipo Icon es una red de blockchain descentralizada centrada en interoperatabilidad o sea algo similar a lo que está buscando ser Cosmos, a lo que está buscando ser Polkadot Este es algo similar que quiere buscar interoperatabilidad entre diferentes cadenas entre diferentes protocolos con el protocolo de transmisión de cadena de bloques de Icon Las cadenas de bloques independientes como Bitcoin y Ethereum pueden conectarse y realizar transacciones entre sí. Esto abre casos de uso de cadenas cruzadas que son imposibles sin una capa de interoperatabilidad como Icon pues ahí estamos viendo el caso de uso y también el por qué está en el top 100 Este Icon Network se describe a sí mismo como un protocolo de cadena de bloques de propósito general basado en la cripto nativa ICX que es como puedes encontrar la moneda que puede ejecutar contratos inteligentes que es algo interesante y un buen plus que tiene adoptar el protocolo de consenso BFT de SOPS que es prueba de participación delegada o sea tipo de staking y utilizar un protocolo de gobernanza económico llamado DPOC, Delegation Prueba de Contribución La red Icon funciona con un motor blockchain patentado llamado Loop Chain y tiene la capacidad de manejar cientos de transacciones por segundo El proyecto Icon se inició para garantizar la integridad y la transparencia de los datos compartidos en instituciones y empresas y para mover activos mutuos en cadenas de bloques heterogéneas sin una organización centralizada o sea hacerlo de forma descentralizada el mover fondos de una cadena de bloques a otra como decía por ahí arriba Bitcoin a Ethereum por ejemplo A largo plazo Icon Network apunta a convertirse en una intercadena que conecta múltiples cadenas de bloques basadas en la tecnología BTP entonces es lo que está buscando ser otra vez como un tipo de Polkadot como un tipo de Cosmos La cadena de bloques Icon funciona con Loop Chain un motor de cadena de bloques diseñada por Icon Loop que es responsable de la adopción gubernamental y empresarial de Loop Chain en Corea del Sur Loop Chain es la plataforma blockchain estándar del gobierno metropolitano de Seúl entonces pues así es como lo podemos ver yo creo que Polkadot podríamos decir que es como que más global este Cosmos está atacando más el apartado chino por así decirlo y digamos que Icon es el apartado de Corea del Sur en este tema de la interoperatibilidad entre cadenas que es una buena narrativa algo muy importante e interesante que debe de existir y debe de haber pero vamos a ver como le va a Icon viendo en el mercado como está actualmente Icon ICX como les digo como la puedes encontrar la puedes encontrar o buscar de cualquiera de las dos formas está en el rank número 67 del CoinMarketCap en este momento con 237 millones de dólares o sea no es una moneda pequeña 237 millones de dólares y tiene en circulación 576 millones de monedas de un total de 800 millones de monedas que habrá entonces digamos que ya va más para más del 50% que ya está en circulación hablando como un 65% que ya está en circulación el precio actual .4096 dólares por moneda y en las últimas 24 horas tuvo un 8.83% esta es su gráfica donde vemos que tuvo un pico alto en enero del 2017 por allá de los 11 casi casi 12 dólares y actualmente pues como vemos está en .40 entonces está muy 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 lejos de su all time high más de un 20x para llegar a su all time high vamos a ver si lo logra se ve aquí súper súper plano este si vemos la gráfica desde esta perspectiva y no mucho volumen lo cual no es muy bueno yo creo que por toda la competencia que tiene por Polkadot este yo creo que le está dando aquí bastante bastante guerra si nos acercamos un poquito para ver este más de cerca cómo se cómo podemos observar como pueden ver muy plano no mucha volatilidad aquí como que tuvo un intento de salir de esta etapa en la que está baja y no pudo este fue echado otra vez para atrás entonces eso nunca es bueno ver que que tengamos una moneda con tanto 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 tiempo de estar de una forma muy plana donde la puedes encontrar la puedes encontrar en Viquex la puedes encontrar en Binance OKEx Bitkom HitBTC DragonX este entre muchos otros como puedes ver está en bastantes Exchange Gate.io etcétera 70 pares en diferentes Exchange en donde la puedes encontrar entonces vamos a continuar aquí con esta información una comunidad compuesta por una red de nodos Icon considera que una comunidad es una red de nodos que sigue con un único sistema de gobierno como Bitcoin Ethereum y otras redes de cripto se consideran comunidades también lo son los bancos las empresas los hospitales las escuelas y los gobiernos las comunidades pueden tener diferentes estructuras de gobierno número de nodos y características entonces aquí lo que dice es la comunidad es que lo que dice es que las comunidades varían en sus enfoques para la toma de decisiones dependiendo de qué tipo de comunidad sea y con el enfoque administrado por nodos comunitarios comunidades como Bitcoin adoptan un enfoque basado en el consenso mientras que otras como las instituciones financieras siguen un enfoque jerárquico entonces dependiendo de qué se trate dependiendo de cómo es la comunidad también cómo va a administrar y cómo va a tomar las decisiones Icon se refiere a las tomadoras de decisiones como representantes de la comunidad y los representantes de la comunidad también tienen voz en cómo la comunidad interactúa con Icon Republic entonces son digamos que cuando estamos ya hablando de los votos hay ciertas personas que tienen algún tipo de nivel jerárquico entre comillas para votar y eso pues yo creo que debe ser con la cantidad de tokens que tengas separados para tener más nivel más que tu voz tu voto cuente más para tomar las decisiones por aquí vemos por ejemplo dice Icon utiliza el concepto de una cadena de bucles para conectar comunidades en forma parte de la República Icon y estas comunidades denominadas consorcio determinan un conjunto común de reglas que permiten que diferentes cadenas de bloques trabajen juntas entonces vemos aquí algunas noticias algunos titulares que encontré sobre este año y una de ellas decía el proyecto Blockchain Icon integra los oráculos de Band Protocol y también la cripto más grande del Corea del Sur que es Icon revela un nuevo algoritmo de consenso entonces estas noticias en este año si conoces alguna otra importante por favor déjala abajo en los comentarios para que las personas que ven este video tengan más información predicciones de precio que encontré tres predicciones de precio sobre esta moneda la primera de Wallet Investor lo está viendo un crecimiento aquí de el 2021 de aproximadamente un 80-90% para el 2022 hasta un 200% casi casi 300 para el 2023 400 para el 2024 y casi casi un 500% para el 2025 es lo que nos está diciendo aquí Wallet Investor Digital Coin Price Prediction por otro lado nos está pronosticando aquí este dice fijas no trae mucho pero para el 2024 punto 11 o sea que para abajo 2025 también 1.91 y 2.18 para abajo 2025 y sube en 2026 y por último Trade Invest que este no está dando solamente tres años para el próximo año a punto 71 o sea casi casi que se duplique su precio para el 2022 punto 73 y para el 2023 punto 68 sin mucho movimiento yo te dejo links donde encontré información sobre esta monedita de Icon por si quieres ir a buscar la información en inglés este con todo gusto y pues la invitación queda abierta para que dejen comentarios con información relevante sobre esta moneda en la sección de comentarios para que cualquiera que vea este video tenga más información para ella misma que estén muy bien les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima revisión de Alcoins amigos hasta luego bye bye ¡Suscríbete al canal!